¿Por qué no intentaste disfrutar lo que teníamos ayer? ¿Por qué te enterraste en ti? Ni siquiera una lágrima te hizo recordar la vida que soñé Y hoy me despiertas otra vez Cada flor me conquistó Pero tú ya no Tú y yo no somos dos Somos almas atrapadas en tu piel Aquí estoy, no me quieres ver Bueno chicos, os tengo que decir que el inglés os lleva a todas partes Aprender inglés porque es que yo ya me entero de todo lo que me dicen, eh ¡Sí, sí! One question En serio ¿Qué? What? What you mean? What name is you? What you mean? Yes, yes, ok Your name Your name Your name Yes, hasta luego Bye Ah, your name is hasta luego Yes, yes, yes Ok Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Así que aprender inglés porque lleva a todas partes Es que yo me entero de todo, en serio Por cierto, ¿qué me ha dicho ese hombre? Y te digo que esto ya se terminó Y te digo que esto ya se terminó Y ahora sufres como yo Cada flor, cada flor, cada flor, me conquistó, pero tú ya no Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!